UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. ¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. Good, good, good morning por la mañana, señoras, señores. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos de vuelta en este super viernes en el show más perrón de la radio. ¡El show de Raúl Brindis! ¡Eso! ¡Ya dormido todavía! ¡No, no, ya llegué temprano! ¡Cuál noche! ¡Vámonos! ¡Es que sé que usted ha estado platicando, por si las dudas, con otro show. ¡Ah, caray! Sí se acuerda en qué show está, ¿verdad? ¡El show de Raúl Brindis! ¡Ese mero! ¡Ese mero! ¡Eso! ¡El show de Raúl Brindis, señoras, señores! Viernes 18 de agosto, 230 días del año y nos quedan 135 para finalizarlo. Andas bien dormido. ¡Ah, es que cómo sabes que ayer sí platiqué con los vatos de la tarde, pero no, no, quizá vamos acá. O sea, tú sabes que yo tengo bien puesta la playera. Por la salud del rey, sería buen movimiento. No por el show, no sería buen movimiento por el show, porque todos saben que el alma del show es el señor. Sí, claro. Pero por la salud del rey, para que pueda descansar, sería mejor que estuviera en un show de la tarde. Bueno, pues no sé. Siento que no lo... Siento que no lo... Pues no sé. No la haría, yo creo que no la haría. No, no es que no la hagas, sino que siento que de igual manera llevarías tus malas mañas a otro horario, pues. ¿Sí me explicó? Ni tú ni yo. Pero ¿cuáles malas mañas, hombre? Ni tú ni yo. No, no, ni yo. No, o sea, lo único. No, me refiero a malas mañas a que, por ejemplo, la mala alimentación nomás la transportarías en la tarde en vez de en la mañana. O ese tipo de cosas. ¿A quién le pedirías? No, pues a nadie. Pues si la verdad yo, o sea, me mantengo y yo creo que... Capaz que se iba a Julián también. No, siempre estamos llevando comida. Bueno, que sea el mismo bolillo que traemos con huevito, pero, o sea, si nos han... Por cierto, ya no es buena. Voy a ir por tacos a la otra cabina, güey. Hoy no traigo porque más al rato vienen los tacos, o sea. Lo fácil que cambia de que traigo, pero hoy no, porque voy allá y ya ven, ya lo conoce usted. Por eso insistí usted y yo. El turno de mediodía. El turno de mediodía. El turno de mediodía. Menos, menos, menos. ¿Por qué? No, o sea, no estoy capacitado para tener un turno de mediodía. Para ningún turno, güey. No, no, yo creo que este es mi horario. O sea, aquí soy, aquí a mí me gusta estar aquí. Y sigue siendo el rey. En los otros horarios sí lo podría jalar. Anda. ¿Qué te pasa, Alfredo? Es que sabes que este turno es el mejor porque. Sí, sales temprano y ya, güey, vámonos. Te olvidas todo el día. Digo, la única es la levantada, pero bueno, pues eso es parte, punto y aparte. Hoy es el Día Nacional del Pai de Nieve. ¿Les gusta el Pai de Nieve, no? No se canta. Pai de Nieve. Muy rico. Ya está, sabrosón. El Día Nacional. Ay, qué rico, mano. Sí, se me antoja una fajita. El Día Nacional de las fajitas. ¿Cómo la ven? ¿Les gustan o no les gustan? Nos fascinan. Sí, de carne, de pollo, ¿de qué? De res, de res son las mejores. Fíjate que las de pollo como que te las, fíjate que en la mayoría de los lugares te atascan de pollo. Ok, porque vamos a dar una pistola y te dicen atásquese porque si no le vamos a dar un balazo. Lo que no le pongan, o sea, fajitas, o sea, le pone fajitas mixtas para que le pongan de puerco. ¿Le ponen o las pides, güey? Es que tú te digo que te hacen las víctimas, las ponen las pides, güey. Pero es que si las pides nomás de puras fajitas. De pura carne, pues es más caro, claro. No, 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 sí. Quieres barato, pero quieres que te hagan lo que tú quieres. Pero te ponen, o sea, muy poca proporción. Yo he probado unas fajitas borre, o sea, pero, y no es para promoción al lugar. Sí. La verdad que qué rico, o sea, he ido a varios lugares, o sea, de fajitas. Sí. Pero ahí también como una parrillada. Sí. Pero una fajita tan... Casi no hay restaurantes donde vendan eso. No, 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 a lo que voy, que fíjate que bien, bien sabrosa, bien blandita la carne. Sí. Tanto de pollo, o sea, la de res. Sí. Y aparte te da unos, o sea, los camarones, que dice que la parrillada... Casi no hay restaurantes que hagan. No, no, pero los camaronesotes, fregonesotes, o sea, más que yumbo, que esos parecen langosta. Doble yumbo. Sí. Sí, qué rico. Allá por hombol. Ándale. Ahí es la pregunta, don Chepe. A ver, pregúntame. Si el cura pide fajitas. Si el cura pide fajitas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tacos al pastor? No sé, güey, pero no me lo mandaste. Se lo mandé. El tomado, ser. Como estaba diciendo, tal vez el cura del rey sea otro. Sí, a lo mejor. Que no despierta el rey. No, es que vamos entrando ahorita. Espérate. A climatarme. Y al rato porque vamos terminando, y al rato porque vamos en medio, güey. Oye, no, no, pero... A climatarme. Perdón, de las fajitas, estábamos hablando. Yo siempre lo voy a recomendar y siempre la recomiendo. Hay unas fajitas en la tienda de las tres letras. Bueno, yo sé que no hay en todos los estados, pero aquí... Y si pueden pedirla donde ustedes vayan a la carnicería, fajitas de cirlón. Están buenísimas, mano. Están ricas. O sea, son muy ricas. Que para unos es la rachera, para otros son fajitas. Yo la neta sí me quedo con las fajitas en casa. Siento que los restaurantes... Yo sé que a la gente le gustan mucho, por eso están... Pero son muy comunes, güey. O sea, no... Igual. Sí, güey, te ponen las fajitas con el... Y te ponen el pollo y te ponen la cebolla. Y limo con pimienta. Y los mismos... O sea, no me le dan la variante. Me gustaría ver algo, una propuesta nueva. Pero bueno, esa es cuestión mía. Algo de chef, ¿no? Exactamente. No, no tanto de chef. Nomás que le cambien la presentación, güey. O sea, porque... Pero pues es lo que le gusta a la gente. Exactamente. Pero pues le gusta a la gente y ya todos los restaurantes hacen lo mismo. ¿Cómo vas a saber que...? Pero sabes que tiene que... Depende mucho de la calidad de la carne. Porque hay diferentes calidades de carne. Claro. Pero hay algunos lugares que lo más... Lo más comercial. ¿Verdad? Pues a los que tú vas, güey. No, 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 no. Algunos. Dije, no todos. No todos. Eso. Nos estoy diciendo que... También es el Día Nacional del Kool-Aid. ¡Felicidades, Turgi! ¡Me da lástima! No, me encantan los refrescos a mí. El Kool-Aid, hombre. Ahorita con esa calorcita como que... Sí, se antoja, ¿no? El Kool-Aid. El Kool-Aid. El Kool-Aid. Yo creo que me acordé de los... Yo tomaba cuando era niño, pero vendían unos que se llamaban Squizet. Que eran unos... Unas exacto así. Pero había otros... No me acuerdo cómo se llaman, pero era de la marca Kool-Aid. Muy ricos también. ¡Kool-Aid! El Día del Pino. La gente que prepara el Kool-Aid. ¡Listo, cara! ¡Chame el Kool-Aid! El Día del Pino Noir, el Día de Hoy. ¡Felicidades, Raúl! ¡Felicidades, Raúl! Sí, me imagino que está disfrutando, mano. Allá en Barcelona. ¡El Día de No Rendirse! ¡Felicidades, Caíca, Turgi! Nunca te des por vencido. Si caigo, me levanto. ¿Cómo va el negocio de los teléfonos, Rey? No, por eso. Estamos haciendo otros negocios. Es más, eso me hizo reinventarme. ¡Qué bárbaro! ¡Buenas renovadas! Oye, no, las bocinas no se están vendiendo. ¿Cómo va el negocio de la marihuana? ¡Oh, qué lachos! No, yo no vendo marihuana. Nada más la promocionada, más la vendemos. Por eso, por eso. Oye, también es el Día del Catálogo, que ya... Yo creo que ya ni los hacen los catálogos. Ya la mayoría es por internet. Yo me acuerdo cuando yo era morro, mandaban, pero a lo desgraciado, por correo y Abón. Creo que Abón, el Mary Kay, el Tupperware, en su momento también lo vendían por catálogo. Pero también me acuerdo mucho que yo esperaba que llegara la época de diciembre porque había unos catálogos así gruesos, tototototes, mano, que mandaban de las tiendas, por ejemplo, de Sears o de JCPenney o así. Sí. Y ahí podíamos ver los juguetes que querías, a lo mejor digo, soñar con los juguetes que venían ahí, ¿no? Claro, sí. Está padre, está padre. Está padre recibir esos catálogos. Los cupones también que llegan en los domingos en el periódico, ¿no? Sí, también son catálogos. Todavía, fíjate que no lo han descontinuado. A mí sí me llegan todavía los cupones. ¿Habrá gente todavía, gente cuponera? Sí. Pregúntale aquí un compadrito que tengo enfrente, güey. Felicidades. Oye, este programa se hacía, ¿no? Ahorita ya últimamente ya no los he visto, pero hacían programas de gente que llevaba los cupones y que pagaban mucha lana. Ahora los llevaron a redes sociales, pero creo que en redes hay varias personas que tienen cuentas que, por ejemplo, cupones, no sé qué es, todo el otro, y te dicen dónde están los cupones, cómo aprovecharlos. O sea, sí hay... Como tutoriales. Digamos que se transformó de la televisión a las redes sociales, ¿no? Y también es el Día Nacional del Cuidado en la Apariencia en los Hombres. Felicidades, Jorge de Caínas. ¡Gracias por mucho! ¡Oh, sí, mi amigo! Un amigo que se acaba de cortar el pelo, ¿no? ¡Ándale! Ya tiene ya dos, tres días que se lo cortó y se mira muy bien, se mira muy atractivo. ¡Eso! Felicidades. Yo pensé que era el Rocketman, güey. Chunti. No, de veras. Eres muy guapo. No quería decirlo, pero a mí sí. Oye, te acabas de cortar el cabello, ¿no? Sí, ya sé. Yo también. ¿Qué me dice Putin? ¡Ay! Pues no sé, pregúntale al borrego. ¡Ay! No, no dije nada de eso. ¿Qué estás hablando, Alfredo? ¿Qué estás hablando? ¿De quién? No, sí se llama. ¿Rockman se...? ¿Quién es camarada? Es camarada de... Se están mandando cartitas. ...de Rusia, ¿no? Vente a tomar una vironga, vamos a practicar. Se están tomando... El chiste para el resto de la audiencia que no le entiende a sus chistes internos, porque nada más se burlan de mí. ¡Ándale! Es de que supuestamente... Déjenme tirarme al piso, espérame. ¡Ah! 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 No te tiras a nadie. Exacto. No, exacto. ¿Pero qué ibas a decir, Chutín? Perdón. Este... De que el señor Reyes se burla porque dice que comparto ciertas... Eh... Visiónomías. Gracias al señor King Jong-un. King Jong-un. Aunque... ¿Qué te parece un poquito? Mi... Aunque mi bisabuelo fue chino, no coreano. ¡Ah, neta! Esa sí no me la sabía. Es por eso que me ha pedido Lowe. El apellido. Es por eso que me ha pedido Lowe. Pero tu papá... Tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Ok, ya. Ya, ya, ya. A los 18 años, durante la guerra civil china, él dice, yo no quiero ser parte de eso, y se va a México. ¡Qué interesante, carnal! Con razón, yo siempre te veo que te viste de rojo. ¿Eso qué tiene que ver, Alfredo? Con razón, siempre te veo comiendo arroz, güey. Eso sí, eso sí se la doy. No, él está correcto. Estereotipando gente. Él está correcto. Oye, pero... Siempre te vino con palillos. Pero sí, ¿tienes la intención de conocer alguna vez China, no? Yeah, sure. El padre, ¿no? El problema es de que, según lo que hemos investigado, el apellido Lowe es como un variante de un apellido que es muy popular en China. Ok. Entonces, si yo trato de rastrear... No, pues va a estar difícil. Va a estar muy difícil. Y de lo que era un pueblito donde vino mi bisabuelo, ahora es la tercera. O cuarta ciudad más grande en toda China. Guau. Entonces, ya está en chino de que yo encuentre a mis... Sí, ahora sí que está literalmente en chino. A mis familiares. Qué buen dato. Yo no sabía que tenías... Pero no coreano. No es quien es Kim Jong-un. No, no, no es coreano. Diga que el presidente es chino. Xi Jinping. Entonces, ya no es chino. ¿No te parece, no? Porque el Xi Jinping es más flaco. Ahora es el chuntillo. Hola. Ay, chuteo. Chuntillo. Oye, la capitana de China, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No empieces, güey. No empieces con los chistes esos porque sí nos van a censurar. Mejor así la dejamos. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Hoy es el Día Nacional del Cuidado a la Apariencia de los Hombres. Por eso te preguntamos, ¿qué corte de cabello te gusta? Hablando del look del chunti. Siempre has usado el mismo corte. Porque hay gente que, habemos gente que nos llevamos años. Aquí un vato que tengo que ir, güey. Ya te quedaste pelón así como el borrego. Ah, soy yo, ¿verdad? Digo, sabes que ya le agarré el gusto. Así que ayer estaba viendo que estamos hablando de Poncho de Nigris. Que le sentó bien el injerto que se hizo. Porque yo les digo, estaba esperando. Con razón se mira así bien. Pues sí, claro, güey. Pero se le ve bien a diferencia, por ejemplo, Luismi, que se le ve más sacatudo. Bueno, si alguna vez yo me encontraba que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es, podemos hacer esto y queda bien. A lo mejor sí me animo, pero siento que no tengo un complejo al respecto. O sea, pues ya, ¿qué puedo hacer, güey? No, pero usarlo nada más. Ah, no, sí, si me dicen, ¿sabes qué? ¿Peluquines? No, ahí sí no. No, no. ¿Qué hueva? No, no sé cómo es. Tipo peluca, pero... Pegado, yo sé. Ajá, o sea, sí, pero no sé si funciona bien. Como un tipo completo. Capaz que me agacho y se me va la... No, pero se pega. Ah, bueno, ok. O sea, lo que uso yo, mi carita. Oye, también, los chamacos, ¿ya le cortaste el pelo a tus hijos como peso pluma? Ya ves que hay muchos niños que ahorita lo traen. Compa, que le parezca el amor, que le parezca el cabello. Exacto. Tu señora te dice cómo cortarte el cabello. No creo que pase eso. Eso existe. Sí, no, no te imaginas. No es cierto. Te imaginas, Chunti. Ahora imagínate si tú también tuvieras tipo bigote y la señora te dice que te lo rasure. Olvídate, y luego que me lo rasure ni se enoje conmigo. Ah, la fregada. ¿Qué ibas a decir, cara? No, que a mí, o sea, la señora sí me lo corta. Con razón, güey. No, pero... Ahora sí, güey. Es por eso que usas gorra, cara. No, lo que pasa es que... Dice que si sigues hablando con reinitas te lo va a cortar bien a bien, güey. Míjate que... Sí, yo no sé si siento que cuando... Sí, cuando... Pero, ¿sabes qué? Sí, que se lo pido cuando está de buenas. Sí, pues sí, sí. No vayas a dar la fregada, güey. O sea, yo sé cuando está así como ya... Tensa. Incabritada. Así tensa, pues. Incabritada. Pero sí, o sea, le pido a esa de menos cortas, pero poquito le digo yo. Dale. Dale, ¿cuánto ya no te has ahorrado ahorita, carita? Sí, eso sí. Él lo gasta en los billetes de lotería que tira el güey. Ay, carita. Ah, pues cierto, vamos a comprar hoy. Pues sí, nomás sé que le vi en la fecha, güey, no lo vas a romper. Pero bueno, estamos platicando sobre la apariencia y los hombres. Amiga, la neta, la neta, la neta. Tu marido es más vanidoso que tú, porque vemos hombres que de repente sí nos da la vanidad. Sí, como el carita. Y también me gustaría saber con las mujeres si les gustan los hombres con el cabello corto, rapado, barbudos, sin barba, ¿cómo les gustan los hombres a las mujeres? Queremos que nos platiques. Déjanos tu mensaje ahí en Twitter, arroba Raúl Brindis. Y si no, pues también en el mío, en Twitter, arroba Don Mario Gómez, en Instagram. Ahí vamos a estar ya. Les dije que ya no les voy a preguntar. Ustedes se me quedaron tres minutos en darme las redes sociales. La del Chuntillo, pues no me haces arroba Chuntillo. Nada más arroba Chuntillo en todas partes. Hablando de casos y cosas interesantes. Oye, las mujeres prefieren a un hombre rasurado. Un estudio realizado a 100.000 usuarios anónimos de Tinder, la red social especializada en ofrecer encuentros entre usuarios, demostró que los hombres cuya foto de perfil aparecían rasurados y con un aspecto cuidado resultan más atractivos para las mujeres. Las cifras revelaron que estos varones preocupados por su aspecto físico lograban 74% de un match dentro de la aplicación. Para profundizar en el experimento, un grupo de hombres barbones fueron reclutados por la firma especializada Gillette junto con Tinder para que no cambiaran sus perfiles durante una semana y que en todas sus fotos aparecieran con vello facial. Siete días después se les pidió publicar fotos de ellos con la cara recién afeitada y en promedio los hombres vieron un aumento del 19% en los deslizamientos a la derecha después de afeitarse. ¿Cómo la ven desde aquí? Sí, es que sí les gusta, ¿no? Las chicas que andan bien presentables ahí, que no le estén estorbando, que no le raspe. Que no le raspe la barbita, ¿no? Pero también creo que en ese sentido que nada más es cuestión visual. O sea, a lo mejor para la primera vista, pero ya después si es un vato que tenga, que esté el lampiño y que no tenga cotorreo, que sea aburridón, o sea, a lo mejor a la mujer no le va a gustar, ¿no? Exacto. ¿Cómo le hizo a tu mujer, Chuty? Valendo. Ay, caray, que te valga, caray. Tú no eres de barba, ¿no? ¿No te gusta? No, soy de... No que no me guste. Lampiño. No me sale. No me sale. No me sale. Yo soy también como chino, chino, chino. Eres de papada grande. Ah. Sí. Eso. Yo no puedo cubrir mi papada. Bueno, mi compañero sí se deja el bigote. No, no, yo sí me lo puedo... Yo soy de ganas, güey. Si de repente me gusta dejarme la barba, de repente rasurarme, de repente... Pero es una lata, no estarte... O sí, por eso me la dejo, güey. No tanto porque me guste, sino porque soy medio flojo. Y aparte, si me la estoy rasurando todos los días, se me irrita gacho la cara. Ah, ok. Pero gacho. Pero hay unos que usan la barba así para cubrirse la gordura, ¿no? También. ¿Cómo está, señor? Let me ask you something. Sí. Recientemente hemos estado viendo, digamos que en los últimos 10, 5, 10 años, hemos estado viendo la popularidad de estas... ¿La barba? Sí, para la barba, de que te la cuidas. Es que no sé cuál es el término correcto. Grooming, bueno, en inglés es grooming. Sí que te le das forma, que te la... Tú eres parte de la comunidad que, digamos, te le pones los oils esos, la cremita. Sí, llegó un momento en que sí, carnal, pero es muy caro, güey. O sea, porque tengo que ir al estilista. Sí. Y el vato, pues, fácil. ¿Por la barba qué te gusta? ¿Unos 20, 25 dólares? No, la barba no. Nada más la barba. Digo, y la neta... ¿Cómo ganan 30, 30 dólares? Exactamente. Sí, de por sí, güey. Entonces, digo, y aparte, se me hace bastante irónico que el cabello, pues, no tengo y la barba así pague porque me la cuiden, güey. Entonces, estoy como que aprendiendo poco a poquito, pero sí se requieren aceites, se requieren el wax, que le llaman. El wax, ya. ¿Verdad de voltear la cara? Sí, no, porque si te la dejas así, la barba se te hace así. Entonces, tienes que ponerle la cera y toda la cosa. Pero bueno, ahorita... Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Buenos días, Raúl. Buenos días, Raza. Buenos días, Patiño. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los olanchanos que trabajan en Piazza Productions. Hombres valientes. Un saludo de parte del Zapatero. ¡Saludos, Raza! Hola, Show. Buenos días, buenos días, Show. Espero que se la estén pasando muy bien. Oye, ¿sabes qué? Quería comentarles en la mañana. La reflexión que pusiste en la mañana, esa estuvo con máquina. Casi, casi se me salen las de cocodrilo. ¡Aquí estamos! ¡Súper viernes, sabrosona en el show de Raúl Brindis. Fin de semana, mano. ¿Cuáles son los planes para hoy? Vamos a... Cariocar. ¿Cómo dice? Ahorita me voy, güey, a las salitas, güey. Lo tengo saliendo que llevar a mi señor a las tiendas y lo a ganar, güey. Como regalito todos los fines de semana. No, pero hoy no hay karaoke, hoy es comediante. ¡Oh, hoy es comediante! ¡Ah, qué bárbaro, bueno! Ahí es una variante. Es diferente. Es diferente. Pero sí vas a... Ah, no, sí. Pero se la pasan a todo dar, ¿no? Me va a tocar trabajar, pero porque tengo que poner los efectos ahí al comediante. ¡Ándale! ¡Listo! ¿Tú le pones los efectos al comediante? Sí, sí, sí. Vamos a ver si te presto lista de Ripley para que los pongas aquí tú. No, está bueno. ¡Echámenlo! Eso. También el instant Ripley. Eso. No, pero fíjate. ¿Qué tranza? Es importante con los cortes de cabello. Sí. Hay que traer bien higiénico. O sea, siempre hay que lavarnos el pelo. ¡Ándale! Porque hay vatos que lo traen. ¿Es el borrego que cuál, güey? Hay unos peludos. Sí, 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 sí. Y luego, pues, no se lo arreglan el cabello. O sea, hay que dar higién. ¿Por qué te quedas viendo el carita? No me dice baño en la mañana el carita. Digo, no, no, los vatos. Nosotros, señores. Yo sí me baño. Hay que cuidarlo. Lo que pasa es que no me peino. Es otra cosa. Ah, ok. Y por lo contrario, hay otros chavos que se cuidan tanto el cabello que a veces quieren lucir más, mejor que su novia. ¡Oh, sí! Que cuidan mucho su apariencia y por eso a veces los dejan porque son muy vanidosos. Sí. Llega un momento en que la chava se fastidia. No, pero hay mujeres que gustan los vanidosos. Todos quieren este foto y quieren estar bien arregladitos. Corren el mismo riesgo que los fachosos, güey, que los dejaron. Exacto. Ah, la fregada. Digo, mi esposa y yo, fíjate, lo hemos platicado y nos agradecemos mutuamente el hecho de que te preocupes por la apariencia, que a pesar de ya estar casado, te preocupes por verte bien para tu pareja, güey, porque si no, sí está cañón. Si no, viene otro gandalla, ¿no? Sí. Yo por eso le pregunto a mi señora, ay, ¿cómo me queda esta ropa? ¿Está bien? Ándale. Entonces, si le gusta a ella. Sí, le gusta. Ya fregué. Aunque a mí no me guste como me vea. Ah, que la fregada. ¿Qué? No, pero ¿qué? Pero, ey, por eso es tu pareja para que ella esté con... Contenta contigo. Yo sí me he metido en broncas con aranza porque sí, de repente me dice, oye, vas muy... No, no me dice fachoso, pero me dice así como que necesitas arreglarte un poquito más. Porque yo sí soy mucho de tenis, güey. Casi los zapatos, yo le batallo gacho para los zapatos. ¿Las botas? Eh, a veces los botines, pero sí, quiero comprar botas, de hecho. Chunti, tú, tu señora te dice algo, sí, de que vístete acá o ponte acá o no. Solo cuando vamos a... Cuando vamos a hacer algo especial. Ok. Eh... Si te adviertes. Oye, vamos a ir a tal lugar. Nosotros siempre vamos a comer, ¿no? Eh, de vez en cuando no tanto como el rey, no tanto como el rey. Digamos mitad, un tercio, a lo mucho. Este, pero sí, solo en ocasiones especiales. Es interesante, es interesante, digo, la dinámica que hay en las parejas. Y fíjate, Pris, sinceramente, hablando de casi cosas interesantes, ¿Qué es lo primero que las mujeres le ven a los hombres? Las n... ¿Será? Muchos creen que al momento de conocer un hombre, las mujeres se fijan ante todo en su mirada, en sus manos o en sus nalgas, como dice el Chunti, pero quizá, eh, más bien, al parecer no es así. Según un estudio realizado por las universidades de Nuevo México y Colorado, lo primero que las mujeres le ven a un hombre es la cara. La cara. Sobre todo analizando si los riesgos faciales de ellos son atractivos y masculinos. Ya te fregaste, cara, lo que me duele, güey. Tuve suerte, pero don Chepe, ya está casado, ya no hay ese problema. Ah, bueno, ya, ya, ya. No, de hecho, el cariño se tiene, güey, yo sé. Exactamente. No, 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 no. No quería irme por ahí, güey, güey. Cierto peso. Solito, calles, cariño. Solo, güey. Uno aquí defendiendo. Es que me están ofendiendo mi variedad y, pues, se me sale todo el güey. En el zoológico tiene un pegue este güey. Gracias, Chepe, ahí ya me salvo como quien. Eso. Estas exigencias femeninas serían más fuertes en los periodos de ovulación, según especialistas, ya que ha notado que en las etapas de fertilidad influyen mucho la atracción sexual de las mujeres, incluso cuando ya tienen pareja, ¿eh? De esta forma, los analistas descubrieron que si el novio marido carece de estos rasgos, es decir, está medio federal de caminos, una mujer se sentirá atraída por otros hombres cuando está ovulando, aunque tengan pareja. ¡Guau! O sea, digo, lo guapo, lo atractivo, no quiere decir que van a dejar al novio, ¿no? La pareja. Si esta jeta, como quiera, sí le van a prestar atención. Pues, como nosotros, eh, una cosa, eh, vamos a decir, tú vas con tu señora, con tu esposa, con tu novio, vas, este, y tú crees que ella no le echa ojo a... Claro que sí. Ojalá que yo también, yo le echa ojo a... No, pero en todos sentidos, tú has visto que tu señora le echa ojo a... Yo no creo que la señora del turquía voltee a ver otro el vato, güey. No, ¿por qué, don Joven? No, estoy seguro, güey. ¿Por qué? ¡Oh! No, 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 pero... No, si es que es la vista natural. Claro, mira, mientras no pase de eso, yo creo que no debería haber bronca, porque nosotros somos iguales. Pero sí, claro. Lo dejo hasta atontado. Pero hay hombres o hay mujeres que sí miran un movimiento medio así, medio chusco. Pero no te reflejes, güey. No, yo lo que hago, ¿sabes qué? Sí. Mira, mira. Yo me miro una muchacha hermosa, bonita, así. Sí. Sí, guau. Cállate, mejor te vas a salvar. Oye, Jorge. Oye, te voy a hacer una pregunta, güey. ¿Qué pasó? Cuénteme. No, 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 yo lo voy a... Pregúntame. ¿Cómo puede conservar el pelo el borrego? Ah, caray. Déjame, lo veo bien, güey. A ver, a ver. No, sí me da pena este vato. Oh, no. ¿Sabes cómo puede conservar el pelo el borrego? ¿Cómo? En una cajita de cartón, güey, güey. Ahí, güey, ya valió más. ¿Qué le puedo decir? Tres pelillos que lleva. Ya, ya, mejor así la dejamos. Vámonos con este regresado. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Ay, mi borre, si te dejaras guiar un poquito por tu señor Aranza, yo creo que lucirías un poquito mejor. No tanto como el señor Reyes, ¿verdad? No nos vayamos a ir hasta la otra orilla. Pero bueno, y aquí el monarco se pone porque se pone lo que yo le diga. Madre santa. Buenos días, show perro. Buenos días, borre de Turquí. Saludos, show perro. Nota, nota, nota del día. Día con día. Eso. Aquí estamos, felices en el show de Raúl Brindis. Oye, nota del día, pues déjame decirte que Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional aquí en el país, ha deportado a más de 145 mil migrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos tres meses, según un portavoz del Departamento. En tu mano es demasiada gente, ¿no? Tres meses, 145 mil personas. Desde el 12 de mayo, cuando empezaron a entrar en vigor las nuevas normas impuestas por el gobierno de Joe Biden, las autoridades migratorias han expulsado a cientos de miles de personas que cruzaron la frontera de manera irregular y no han cumplido con los nuevos requisitos para solicitar asilo. El encargado de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo en una conferencia de prensa telefónica que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias a quienes no tienen una base legal para permanecer en el país. Las nuevas reglas dificultan que quienes hayan venido por tierra hacia la frontera con México puedan solicitar asilo en Estados Unidos, a menos que soliciten una cita en una aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país. A pesar de estas restricciones, el número de restos de migrantes que intentan cruzar la frontera sur ha aumentado en el último vez, dijo el Departamento. ¿Son mucho, no? ¿145 mil? Es demasiada gente, Pedro. Y, ¿sabes? Digo, también la cuestión aquí, según lo que leo, es que estos requisitos, obviamente, en una aplicación móvil tú mandas y dices, oye, quiero asilo político, échame la mano, por favor. A lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Ahorita no, no vengas o lo que sea. No eres elegible. Y la otra, pues, que te haya negado protección en un tercer país. Lo que entiendo ahí es, primero pide en México, y ya si no te dicen que sí, pues ya te vienes para acá, pero, pues, a final de cuentas, este filtro, pues, deja a la gente en México también. ¿Y cómo le haces, no? También para sobrevivir en México. También está complicado. O sea, los recursos, tienes que buscarte una chambita ahí para poder ir pasando, ¿no? Digo, y son las cifras que hay que recordar, porque también, obviamente, decíamos de Donald Trump que estaba en contra de los hispanos, y que esto, y que el otro, y que el muro, y demás. Pero, pues, son números enormes, y a pesar de ser un gobierno, en este caso, demócrata, pues, igual que con Obama, que decían que los inmigrantes y todo. Iba a ayudar, ¿no? Pero, pues, hay muchas deportaciones, nomás para que lo vean. Calladito, ¿no? Biden, ahí como quiere, pues, ahí está deportando gente, ¿no? O sea, y como también navega con bandera de que sí ayuda a la gente, ¿no? Ah, jaraquín. Suéltate, no, no, cierto. Oye, sí, la neta, la neta, la neta, te les tengo que contestar. Hoy sí ando bien dormido, güey, la neta. Se me están cerrando los ojitos, no sé. No, 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 traigo, espera. Me voy a quitar los lentes, traigo los ojos hinchados, güey. O sea, sí ando bien, jetón, la verdad. Cansado, sí. Pero, digo, jetón de dormido, no de... Sí, ya cansado, ya la semana como que se me cargó. Pero, bueno, pues, aquí estamos. Aquí estamos felices. No, pero estamos a dividir a los otros. ¿Qué te puedo decir? Tenemos una de las chambas más bonitas. Después de estar aquí contorreando. Imagino, me voy a contagiar aquí con el turco y con el cabrón, güey. A mí te trajo aquí. Más que una bebida energética, güey. Ahorita me levantamos. Onde lo ves, te da sueño. Las cocajolas de dieta, dale una cocajola de dieta ahí. Ahorita me sumo a mi café y ya con esto me aliviano. Pero, bueno, el día de hoy tenemos mucho más adelante. Te digo que estamos platicando sobre la apariencia en los hombres. Porque luego, muchos de nosotros somos bastante dejados, flojones. Dejados, sí. Y lo que platicábamos de que, güey, no importa que ya estés casado, que ya tengas pareja. Como quiera hay que... Es lo que pasa también. Pues sí, seguirte arreglando, seguirte viéndote bien para tu pareja. Igual también las mujeres también. También, claro. Con mucho respeto, claro. Que si te dejan, ya están. Ah, ya te casé, ya tengo tres hijos, ya. Y no se arreglen, se ponen rodones. Digo que también tener hijos, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero no importa el hecho de la apariencia física, sino más bien que te preocupes por verte bien y por darle gusto a tu pareja. Este, pero bueno. Yo pienso me he visto bien, ¿no? Esa, no, hombre. Súper guapo, cari. La verdad es. Sí, la regla es simple, ¿no? O sea, una chica va a preferir a un vato que esté bien arreglado, limpio, pero presentable a un vato que esté guapo y que, pues, no se bañe ni nada. Está. ¡Aquini! Que se arrasque las nachas. ¿Sabe por qué anda estresado el estilista? Ah, sí, güey. ¿Sabes por qué? Anda bien estresado, güey. Hombre, ni te imaginas, anoche andaba en el club, güey. Oh. Salió, güey. No, hombre, andaba ya peón el estilista. ¿Y luego? Le pusieron una infracción, güey. Ay, ay, ay. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Hoy tiene corte. Tanto, tanto, tanto pa' eso, güey. Mejor vámonos con esto, señoras y señores. Nosotros estamos felices de acompañarte en este viernes. Sabrosón. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show. Señoras y señores, con ustedes, el único y auténtico profesor. ¡Sí! ¡Gol! Échale. Lamento, lamento boliviano que un día empezó. ¡Ah, qué hermosa música, güey! Esa sí es música, güey. No, como la de los firmes. No, como la del conejo malo, güey. Esa sí era música, vamos. Ya estoy hablando como viejito, ¿verdad? ¿Te dices? Esa sí era música. Esa sí era música, mijo. Y ahora estoy aquí. ¡Echachera, mochica, mijo! No como la de ahora. Bueno, hermanitos, hoy les traigo los chúntaros encremados. ¿Encremados? ¿Me entendiste, güey? Encremados. Chúntaros y chúntaros, hermano mío, que por motivos desconocidos o quizás influenciados por la mosca que trae el compadrito en el bigote. Ya no, ya ni mosca, güey. Ya no. No, ya ni se le mira, maestro. Sancudit. Ya. Sancudit. 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 Sancudit, güey. Sancudit. Sancudit. Dice, no me quito el bigote, güey. ¿Cuál bigote, güey, baboso? Si nunca te... Mira. ¿Tú crees que eso se le puede llamar bigote, baboso? Es como si yo dijera, no me peino el copete. No, maestro, si es que la semana me crece, maestro. Y luego me crece bien feo, así como brocha. ¿Cuál crece, güey? Ya no crece nada. Si eso no crece, güey, eso no es nada, güey. Y lo todo blanco, güey. Por favor, güey. Ya le pasa, maestro. ¿A quién quieres engañar, güey? Por favor. Pero bueno, ahí a tú. La mosca es la que crece. Estos chúntaros de los cuales les hablo son chúntaros vanidosos. Son chúntaros que les gusta la belleza. Le gusta verse bien. Sentirse bien. Como ellos mismos lo dicen, borrego. Lo hacen por ellos, para sentirse bien ellos mismos. Míralo. Ahí lo tenemos, güey. Qué mejor que un metrosexual como él. Míralo. Se mira bien. Míralo. No, para la demás gente. Sí, cobro. Supongo lo primero que se fijan, ¿eh? Es que lo que van a decir los demás. Le dices a tu señora, dice, vete sin pintar, vieja. Así como lo dice Raúl, güey. Sí. Vete sin pintar, vieja. Aunque nomás vamos aquí a la... Aquí nomás vamos a la Michoacán, hombre. ¿Eh? Y te contesta la chúntaros. Casi te da un méndigo moquetazo en el hocico por el atredimiento, ¿no? Me dice, ay, ¿cómo crees? Ay, no. ¿Tú crees que me voy a ir sin pintar a la Michoacana? ¿Eh? ¿Qué tal si me encuentro a alguien conocido ahí y me pide una foto? Ay, qué oso. Mestro. Tiene que verse bien, mestro. Muy directo, muy directo. Muy directo, muy directo. Sí, 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 sí. Es una mujer vanidosa, güey. Vanidosa. No sale a la calle sin la máscara. Sin esa pintura blanca, llámese maquillaje. Ahí ves a la chuntara cada vez que van a salir tardándose horas y horas y horas pegada al maldito espejo maquillándose, güey. Y tú, como si estuvieras pariendo cuates apurándolo a lo de siempre. Ya me lo terminas, hombre. Digo, vieja. Astro. Ya es tarde, hombre. Ándale. Apúrale. Y tú, señora, ahora sí, en el baño, güey, apenas está que planchando el cabello, este, ondulando. Ay, no seas impaciente. Apenas me estoy planchando el cabello. Me falta una hora. No, maldito. Una hora. Es todo un proceso, maestro. ¿Eh? Te avientas una serie de Netflix, un capítulo, güey. Tres horas después sale la chuntara con el pico colorado, pelo planchadito y con copete. Porque eso sí, antes de maquillarse y plancharse el cabello, le hace como los carros cuando los llevas a lavar al car wash. ¿Cómo, maestro? Se baña con diferentes champús y acondicionadores. ¿No has visto cómo le ponen? Que no sabes qué mauser le ponen al carro, güey, que le pisan un polvito al banco y el otro líquido blanco y los pumita y la mausa, güey. Que da igual, güey. Nunca se le pito la popó del pájaro cagón, güey. Nunca. Oye, usa el champú que con proteínas. Porque según la chuntara, con ese champú le va a dar vida a su cabello. Luego se pone el acondicionador. Después el tratamiento que le recomendó la estilista, güey. ¿Eh? El que le costó casi 20 dólares por un miserable botella enana que en cinco días se lo termina la chuntara. Tiene el cabello largo, necesita mucho de ese tratamiento que para que le quede bonito y sedoso el cabello. Y por último se pone el aceitito. ¿Cuál? Ese que dice la chuntara que le da el brillo a su cabello. Lo mantiene humectado. Lo hidrata bastante el cabello. Trae un cabello más químicos, güey. Más químicos que un méndigo laboratorio nuclear, güey. ¿Qué es eso, güey? Oye, ya ni los rusos tienen tantas armas químicas, güey. Ni los coreanos, güey. Otro Chernóbil y la mano. Trae un méndigo Chernóbil en la chompeta esta vieja, güey. Es fácil. Al libro y se le ponga verde como el increíble Hulk. Pero, güey. Es una chuntara vanidosa, güey. Exagerada, güey. Exagerada de la manera como se cuida, güey. ¿Qué por qué, güey, maestro? Pregúntale cuánto le da el mes a la fiera para maquillarse y corte de cabello, güey. Las uñitas. Ahí te vas a dar cuenta, güey. Sí, mínimo como 500 dólares, maestro. Oye, a Zoom Houser, güey. Oye, güey, te están estafando, vamos. Es que sale caro, maestro. Que, por cierto, le sacan la vuelta a las famosas idas al shopping center, al mall, güey. Ya sabes la chuntara para dónde va exactamente. A la sillita esa en la que la sientan para hacerle la demostración. Que es pura venta de nada más que de maquillaje. Nada que te demuestran gratis, güey. Mira, por aquí, güey. Vámonos. Todo te venden. Ahí está la chuntara con la piernita cruzada, sentadita, maquillándose, güey. Y ni modo, te vas a hacer tarugo a caminar mientras tu esposita salga la ponen bella. A dormir al carro, maestro. A dormir al carro, ni modo, güey. Yo me voy al table, maestro, que está al lado. Una hora después, ya está la chuntara con una sonrisa en los labios, bien maquilladita, los cachetitos brillosos, brillosos. Y toda una bolsa de cremas en la mano y tu cartera con 500 bolas. A Zoom, maestro. Exacto. Se trompa el uña. Ay, pagué con la tarjeta de débito, viejo. No lo vas a sentir. Nomás fueron 485 dólares. Tu mauser. Hasta se te cayó, güey, la soda que traías, güey. Tú de tu mauser, güey. Se te aturó un hielo en el hocico y todo. Dos frijolientas cremas, un champú y un pedazo de lápiz duro. Cuatrocientas ochenta y cinco bolas, güey. ¿Qué es lo que vale, maestro? ¿Qué es el maquillaje de calidad, maestro? Y todavía no llegas. Todavía no llegó. A la tienda de las cremas para el cuerpo, güey. A la mano, güey. Esas se las vendieron en la otra tienda. Son para la cara, güey. Para que se mantenga humectada todo el día. Para que la proteja contra los rayos ultravioleta, contra el polvo, contra la inclemencia del tiempo y el paso de los años. No, hombre. Si le echaron un choro a tu maquillaje. Maquillaje para protegerse del maquillaje. Exacto, güey. Pero eso no es muy caro, maestro. Son como cien dólares ahí que se va a gastar. Todavía falta la pasadita que va a dar a la chúntara ahí por donde están los secretos de Don Nia Vitoria, güey. Agárrate, güey. La red es sexy. Sale la chúntara con cremas para untarse hasta el méndigo tobillo, güey. Hasta el uyuyuyo y se unta de crema, güey. Blanqueamiento. Oye, en la noche cuando te acuestas con tu vieja parece que estás tocando un pescado, güey, resbaloso, 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 güey. ¿Qué es eso, güey? Se levanta en la mañana, deja toda manchada la méndiga sábana, güey. Todo. ¿Qué es eso, güey? Pero según le echó un brazo, güey. Es para las piernas, que estén suaves. Todo lo hago por ti, gordo. Por ti lo hago. Por ti. Por ti. No hay chúntara que no diga otra cosa. Ah, todas las chúntaras vanidosas que gastan en uñas, en pelo, en maquillaje, en cremas, te echan la culpa. Ay, lo hago por ti. Se humectan la piel, maestro. Y ahí pasa el tiempo. Trabaje, 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 ¿verdad? Y gaste, y gaste, y gaste. Va a estar bella para ti. Pero bueno, a ver quién se lo cree. Ya me cansé. A quien le cayó, le cayó. Eh, bitch. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis. Instagram, arroba Raúl Brindis. Y Facebook punto com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show Más Perrón. El show de Raúl Brindis. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.